Duene así el amor Cuando nos damos sin pensar Damos el corazón a una persona Y ella sin querer saber Juega y te hace padecer Estima y dice que fue sin querer Es difícil entender Yo siempre te avisé, lo sé Que si me amas mucho más yo te amaré Pero si tú me mientes mentiré también Por eso piénsalo antes de hacer cualquier locura Y no soy vengativo, no No es que quieras pagar con traición Tal vez algún día te pueda perdonar Pero me quedaré con alguien para preguntarte así Duele siempre que se ama Duele alguien que te engaña Duele que te cae la cara Y eso lastima y como duele Duele si te gusta alguien Duele y poco le importa Si esta vez no hice para que sientas Lo que he sentido en mi corazón Yo siempre te avisé, lo sé Que si me amas mucho más yo te amaré Pero si tú me mientes mentiré también Por eso piénsalo antes de hacer cualquier locura Y no soy vengativo, no No es que quieras yo pagar con traición Tal vez algún día te pueda perdonar Pero me quedaré con alguien para preguntarte así Duele siempre que se ama Duele alguien que te engaña Duele y te cae la cara Y eso lastima y como duele Duele si te gusta alguien Duele y poco le importa Si esta vez no hice para que sientas Lo que he sentido en mi corazón Duele siempre que se ama Duele alguien que te engaña Duele te cae la cara Y eso lastima y como duele Duele si te gusta alguien Duele si te gusta alguien Duele y poco le importa Hoy se para que sientas Lo que he sentido en mi corazón Mi corazón, mi corazón ¿Cómo se puede?